A primera hora de este jueves, las polistas femeninas que representan a los equipos de occidentales y centrales discutirán las presillas de bronce de la Liga Nacional del Pueblo Acuático, primera categoría, con sede en la Pernal del Sur. En la nómina de las centrales concursan atletas del Pernal de Río, Villa Clara, Santispíritus y Camagüello. A pesar de ser la primera vez que se integran como equipo, atletas y entrenadores se sienten optimistas. Hay muchas expectativas, coger bronce, gracias a nuestro entrenador, gracias al equipo, vamos por el bronce y luchando por llegar a un equipo nacional. Aspiramos coger el bronce porque estamos dándolo todo en la piscina. A través de los días hemos aprendido a jugar juntas, ya sabes, y entonces eso contribuye a la unidad del equipo, por eso es que cada día vamos jugando mejor. Se han aglomerado, se han unido y pienso que sí, que pueden lograrlo. Todo está en ese día, el que menos se equivoque es el que va a ganar. En tanto, los varones que representan a selección y orientales cerrarán la jornada de jueves de discusión de las medallas de bronce. A pesar de que para muchos de ellos es su primera participación en el torneo nacional de primera categoría y hacerlo después de casi dos años alejado de eventos competitivos oficiales, los compromete a tener un buen desempeño. Esto estuvo mucho tiempo parado y es alegre ver la piscina llena, los partidos, la gente siguiendo el polo. Tenemos un equipo joven, pero estamos compañeros que somos bastante viejos en este deporte y estamos prestando la experiencia del equipo. Tienen muchos deseos, tienen habilidades y vamos con todo a buscar la lucha de una medalla. Por su parte, uno de los mayores atentivos del certamen lo constituye la discusión del título de los varones el próximo viernes, donde se las verán occidentales y centrales, estos últimos íntegramente con representantes de la Perla del Sur, que optan por extender a 23 años consecutivos ganando la Liga Nacional de Polo Acuático Primera Categoría, mientras que las muchachas de Santiago de Cuba en representación de orientales aspiran a su octavo título en esas líneas, teniendo como rival al equipo selección. De todo ello, usted tendrá los detalles en próximos reportes. Deportivas, Permitivo González, Noti Sur.